Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, finalmente se materializó algo que el equipo de 7.0 vino manteniendo en el tiempo. Nosotros dijimos permanentemente que Cristina no se iba a presentar, porque tenía fuertes razones personales y políticas para no hacerla. En lo personal, si yo tuviera que elegir entre la salud y la vida de un hijo y mi carrera política, no te quepa duda, elegiría la salud y la vida de un hijo. Yo, en este caso, de una hija de Florencia. Y ahí la abrazo y le doy toda mi solidaridad a Cristina. En lo político, lo que pasa es terrible. Si realmente hay una intervención del Poder Judicial en la vida democrática de los argentinos, que costó que 53 compañeros fuéramos presos políticos durante 4, 5 o 7 años, como la propia Milagro Sala. Si es verdad que hoy, desde el desarrollo del Plan Loafer, intervienen no sólo en la vida y la libertad de los opositores, sino además intervienen en las elecciones provinciales, y además amenazan con meterse en políticas estratégicas, inclusive en materia económica, de cara al futuro, si esto es verdad, el frente de todos no tendría que presentarse a elecciones. Si esto es cierto, por las mismas razones, alguna vez se hizo el 17 de octubre en este país. El día que metieron preso a Perón para sacarlo de la cancha, hubo millones en las calles de la patria para liberarlo. Todo esto estuvo mal encarado desde el principio. El día que metían preso al primero de los nuestros, ese día habría que haber empezado a organizar el más formidable movimiento en las calles que derrote esta situación. Lula en Brasil logró que la Corte Suprema de Justicia del Brasil le pidiera perdón, le pidiera disculpas. Bueno, acá tiene que pasar lo mismo. ¿Qué es esto de que una de las principales líderes de este país no puede presentarse a elecciones porque hay un ardiz judicial tramado por el poder de turno? ¿A 40 años de reinstalación de la democracia y que gritarle a esos hijos de puta nunca más, nunca más? Y deberíamos todos preparar un 17 de octubre. ¿Qué me vienen a hablar de elecciones internas? ¿Qué me vienen a hablar de candidatos? Si no está resuelto esto, porque no hay democracia. Hace 45 años utilizaban a los jueces para cercenar la democracia y asesinaban 30.000 argentinos. 45 años después utilizan a los jueces y ellos deciden quién es candidato y quién no, ellos deciden qué provincia vota y qué provincia no, ellos deciden un carajo, hay que recuperar la democracia y la democracia se recupera recuperando el poder judicial. Ahora sí, yo no soy minoría, soy un morocho del conurbano que tiene una organización social, que gritan estas tribunas, pero, viste, encima no soy blanco, por lo tanto el nivel de pelota que te puedan dar es relativo. Hay que ver cómo encaramos esto, pero hay una eterna pelea siempre en filosofía entre el ser y el deber ser. El ser nos indicaría que vayan ellos a elecciones y el día de las elecciones que haya millones en las calles rompiendo las urnas, diciéndoles no estamos dispuestos a tolerar la dictadura de Macri y de Manieto como alguna vez no toleramos la dictadura de Videla. ¿Estamos? Porque esto es una dictadura. Ahora, bueno, mi voz no es la mayoría. Yo haré lo que indica la mayoría y ahí nos enderezaremos. Hay que recuperar una fuerte identidad nacional, popular, democrática, feminista y revolucionaria. Eso es el kirchnerismo. Hay que apelar a los Guillermo Moreno, a los Aníbal Fernández, a los Carlos Cún, que es la Luisa Elías. Ahí hay que apelar. A las entidades más puras y maduras, no a esta caterva de alcahuetes y forros que, como dijo Moreno ayer, la querían llevar ahí a a la podredumbre de sus mezquinos y de pasados intereses personales. Porque la verdad, a esa caterva de malandras no nos mueve otra cosa. Mi solidaridad con Cristina, mi respeto, la convocatoria a trabajar juntos, y ahí estamos, con la organización meditando que hacemos de cara al futuro. Nos gusta la idea de acompañar a Guillermo Moreno, que el otro día la votó el plenario de nuestra organización. Guillermo Moreno, presidente, Luis de Lía, gobernador de Buenos Aires. ¿A vos qué te parece? Estamos consensuando. Si es una pelotudez, mandame a la mierda. Y si no, decime lo que pensás. Te lo voy a agradecer con la cabeza y con el corazón. Que tengas buen día. Si podés.